hola qué tal amigos sean una vez más bienvenidos al canal de carno bebé en este vídeo hablaremos de titanosaurus pero antes de iniciar los invito a suscribirse de esa forma ayudarían mucho al canal además no olviden activar la campanita para que youtube les notifique cuando suba un vídeo nuevo y ustedes sean los primeros en verlo y por último si el vídeo es de su agrado los invito a dejar su buen like y sus comentarios ahora sí comencemos titanosaurus que su nombre significa lagarto titánico a pesar de tener un cuerpo enorme y macizo el titanosaurus era un saurópodo de silueta más bien delgada y estrecha sus vértebras estaban huecas una característica física del titanosaurus era la coraza dorsal formada por pequeñas placas óseas para defenderse de los depredadores también usaba su larga cola los primeros restos de titanosaurus se encontraron en la india hace unos 150 millones de años pero sólo se hallaron algunos pedazos de huesos 40 años más tarde se clasificaron unas placas óseas halladas cerca del espécimen original a titanosaurus estas placas eran similares a las del saltosaurus y servían para defenderse además para defenderse utilizaba sus enormes patas y su cola en forma de látigo y de nuevo los invito a suscribirse de esa forma ayudarían mucho al canal y a su contenido les agradezco la atención y que continúe el vídeo en la patagonia en el sur de argentina se hallaron más de mil huevos bien conservados dentro de una zona de un kilómetro cuadrado que supuestamente fue usada como lugar de anidamiento por una manada de titanosaurus muchos huevos que tenían el tamaño de una bola de bolos contenían los frágiles esqueletos de pequeños dinosaurios algunos mostraban imprentas de piel puesto que el titanosaurus no podía incubar los huevos por sí mismo debido a su enorme peso los cubría con plantas o los enterraba un poco se cree que el titanosaurus pudo llegar a medir de 5 a 7 metros de altura y de 10 a 15 metros de longitud además también se tiene creído que el titanosaurus llegó a pesar 13 toneladas el nombre de titanosaurus fue atribuido por richard light de car en 1887 y bueno amigos el vídeo está a punto de extinguirse espero que les haya gustado y si fue así dejen su buen like y si no están suscritos suscríbanse para que reciban las notificaciones del canal los invito a que me sigan en instagram y en facebook mis redes sociales están en la descripción del vídeo sigan amando los dinosaurios y sigan aprendiendo de ellos hasta el próximo vídeo bye